¡Vamos, Pocho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pocho! ¡Vamos! ¡Se gobierna en centro! ¡Van Panamá! ¡Se gobierna en centro! ¡Van Panamá! ¡Van a contacto! ¡Van, chiamita! Mario Néstorno, por el equipo de Panamá con el número 0-1 en el uniforme Ricardo Betancourt batallero derecho Roberto Gutiérrez en el campo corto está en el círculo de espera ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se quita la atención! ¡Vamos! ¡Páganle para el set! ¡Venga! ¡Vale, contacto! ¡Venga, contacto! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Cambado! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! 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 Va a quedar el turno por el equipo de Panamá con el número 24 Roberto Gutiérrez campo corto Santiago Gómez el receptor está en el círculo de espera ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!